Para un señor de tu edad Señoras y señores, en Yo Soy se presenta Willy Colón Yo Soy Willy Colón Siempre hablando de qué lindo eres Que anoche saliste con cuatro mujeres Entre todos los hombres eres más que fuerte Y sales tarde buscando a las cenizas Como viejo caimán, las hipnotizas Viejo abusador, te crees dinamita Casanova, que manera de actuar Casanova, para un señor de tu edad Casanova, eres el bravo de la película Casanova, esa nena puede ser tu nieta Ayer te vi pasar y yo soy testigo Besando la mujer de tu mejor amigo Casanova cuidando, oye lo que digo Que te ve con tu alarde de concienzudo No se daría cuenta que es teatro puro A cualquiera enreda con tus cuentos chulos Casanova, tú bailas muy bien la salsa Casanova, y cantas también opera ¡Qué culto! Casanova, vejando lo que puedas tumbar Casanova, entras al Campanabar Encontraste una nena que no llega a veinte Esa categoría que te pone caliente Si la pobre supiera lo que tenías en mente La embriagaste con whisky y terapia intensiva Manoseándole al muslo como te reías Cuando en la nuca sentiste una pistola fría Casanova, no hubo tiempo para ver Casanova, cuando sentiste un trinta y dos de cartas ¡Bam! Casanova, por tu estilo de vivir bien Casanova, terminaste en un chantamén ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Casanova, bailabas muy bien la salsa Casanova Casanova, te cantabas también, operabas Casanova, esta noche te pasaste a mano Casanova, y no vas para ningún lado Casanova, viejo verde, hasta el final Este señor a su Casanova